de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 ustedes saben que esto es un programa de humor y educación para nosotros es muy importante la parte educativa y sobre todo la parte la parte de educación de parejas educación sexual y vamos a recibir bueno a la doctora porque su vida sexual también así fría no no tiene que ser ambiente con pasión gracias gracias por invitarme para dar consejo sexual a la gente aunque la gente no con el consejo y se guaya siempre pero qué vamos a hacer y yo vivo de esto aunque a mí no importa un carajo pero yo tengo que vivir a propósito de lo que seguimos su programa no ha inventado usted un método en una reunión que pueda filtrar las llamadas porque hay personas que llaman y sueltan una vaina que es un palo acechado lo que le dan a usted si ya estamos investigando en una aplicación para que tumbe cuando una gente comience porque hay cosas muy fuertes que incluso deberían de ir a mis consultores porque la gente no la gente no quiere pagar me entiende así es verdad es que por radio gratis mire doctor una pregunta usted sabe que usted toca un tema que le interesa mucho al dominicano y usted una de las personas que mejor habla que más ya no llega cuando habla del tema cómo usted se siente cuando se le acerca al dominicano y la aborda donde quiera que usted esté con tema supermercado en el gimnasio en el banco mira yo me siento bien porque la gente que viene de mí tiene esa confianza pero es que todo el mundo me quiere contar su vida privada si yo me imagino que yo entré este edificio y tuve que escuchar llegué tarde porque tuve que escuchar la vida desde el guachimán la recepción todo el mundo este programa contándome su vida personal y a mí no me interesa si tú no me vas a ir a mi consultorio y a pagarme me entiende porque mira por ejemplo en estos días estaba en una actividad social entonces estaba compartiendo normal social o sexual yo tengo una vida social asociada social si estaba compartiendo que y se me acerca una muchacha y me dice ah y usted la famosa doctora la psicóloga si hay hay que bueno analízame analízame oye oye pero porque tengo que hacerlo si acaso tuve un karate que le dice tú eres karate que es bueno dame una patada para saber que a propósito de eso yo no es una cosa todo el que quiere una consulta haga una cita ya en mi consultorio y pague porque yo no vivo del aire yo pago luz yo pago teléfono yo pago secretario pero usted es rica usted es rica y usted le va bien pero mire que a propósito de eso tú puedes pasar por allá también muchachos deje que pague deje que pague que debe no le fíe no le fíe a propósito de eso en las dos profesiones suyas tanto en la orientación sexual como en la psicología usted coincide con la mayoría de que nadie conoce la pareja de ustedes como así muchacho explícate nadie conoce la pareja de los sexólogos y de los psicólogos mire 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 no tenemos nunca pareja usted tenía uno es que salga demasiado bien un renegado usted tenía un renegado si un rebelde hoy te voy a decir una cosa nosotros lo que pasa es que sabemos demasiado no sabemos los trucos ningún hombre puede venir de nosotros de que aplicarnos un truco raro nosotros no lo sabemos ¿me entiendes? ahora bien nosotros estamos vivas nosotros sentimos nosotros sentimos doctora usted se señaló la muñeca para que tiene pulso 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 doctora a propósito de sentir yo estoy justamente usted está vivas usted está vivas trabajando y consultando pero una está vivas no se escapa una se escapa por ejemplo yo mira por ejemplo hoy en un día pasé lo mal hecho ay ¿cómo así? ¿cómo así doctora? ¿cómo lo vale? ¿qué es eso? ¿cómo lo vale? ¿me pones aquí? ya 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 doctora yo estoy doctora yo estoy a punto de recibir un préstamo que he estado solicitando hace mucho tiempo porque ponme ahí también por favor por favor yo tengo mucho tiempo con mi pareja y he decidido como que necesito embellecer y reconstruir mi intimidad entonces yo quiero saber si usted cree que vale la pena y si de verdad eso vuelve al inicio tú te refieres a un embellecimiento vaginal exacto exacto una reconstrucción claro en la psicología y en la sexualidad hay que hablar claro sí es verdad con media tinta oye ¿qué te voy a decir muchacha? mire no 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 corre ya 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 explicó bien embellecimiento dijo embellecimiento ya ya a él le voy a decir como le dicen en Villa Consuelo tú tú tienes toda esa cuatro entonces silencio exacto si tú no tienes esa cuatro este el embellecimiento vaginal le vas a sacar malvete pasa a explicar cédula carnet ¿por qué se fue adelantando? ¿me entiendes? ahora te voy a decir una cosa me diste un detalle que tienes pareja pero si no tienes pareja o si lo que quieres es reconquistar tu pareja tú vas a decir una cosa es una inversión eso cuesta mucho tú sabes cuánto cuesta una inversión en tu pan eso cuesta igual que una jipeta cerebro sí por eso te voy a pedir un preta tú eres muchacha bonita tú te puedes dedícate a estudiar prepárate olvídate de eso comienza hasta el revés de conmensa por acá arriba conmensa por el techo ¿qué te va a decir? pero si aún así quiere darle pa'lante porque hay gente que no coge un consejo y quiere darle pa'lante y quiere guayar tiene que estar segura si a ese embellecimiento a esa inversión tú le vas a sacar el repartamento la jipeta a ver si tiene el retorno hay que ser tu plan de negocio también nos escribe una seguidora y le manda una pregunta gratis dice hola doctora soy buena esposa ama de casa y madre pero siento que mi marido ha perdido interés en mí aconsejeme ay ay mira esto existe en mi consultorio llegan muchas mujeres con esa situación es que en las mujeres tenemos que que empoderarnos ¿me entiendes? o sea el hombre está dando artilla o sea vamos a hablar vamos a hablar en la intimidad doctora doctora cuida sea de nosotros está dando artilla no, no, no no podemos estar con vaina tibia y la mujer comienza ¡muchachos! ¡no perdéis! ¡muchachos! ¡bájate de ahí! tú tienes que concentrarte en lo tuyo en lo tuyo ¿me entiendes? por ejemplo el hombre es fajado fajado ahí como todo y la mujer me anda para arriba tiene filtración al techo se acabó el gas hay que apagar el corazón al muchacho no por eso es o si no el hombre llega llega con hambre ansioso de la calle ansioso porque viene ¿cómo que viene? tú sabes eso todos los días y entonces la mujer abre la puerta y lo recibe con una bata de teñida sin brasier con esas dos aguas cayendo en la rodilla no es justo eso es olor a sazón no es justo que ajo no es justo olor a sazón exactamente en el caso de Correa que tiene 33 años de casado ¿cómo se revive la llama? no me desanime ¿cómo se revive la llama? 33 renazamiento ve allá a la cita y págame no es salvable no es salvable ese caso no, no, no es difícil en los pasillos en los canales en todo lugar tengo que estar dando consultas una pregunta ¿y qué pasa con esta rama de mujeres que usted la ve que son profesionales que son independientes que son expertas que atienden bien un hombre que se la saben todos sin embargo no tienen marido lo que pasa es te voy a decir algo y te va a doler te va a doler la mujer se ha ido empoderando la mujer se ha ido preparando trabajando tiene su chelito tiene su carro está parada puede ir a una discoteca y comprar su servicio y entonces lo que necesita es una compañía de un hombre un hombre como dijo ahorita que le de estilla pero entonces el hombre quiere seguir mancillando a la mujer y la mujer ya no está en eso en ese coro ¿tú me entiendes? entonces ya el hombre tiene que cambiar también otra aplicación para poder conquistar a esa mujer aquí tengo otro amigo que me dice cuidado si eres tú que estás preguntando eso es el mismo el mismo no aquí no se sonido vamos a ver el día de él dice soy un hombre educado ese eres tú y de detalles ah bueno se parece un chingo a mí pero a pesar de eso tengo mala suerte en el amor ese eres tú ese eres tú mala suerte tiene en ella porque las parejas que he tenido siempre terminan de hablar ese eres tú no pues ya ok pero no finjas no leas da lo de tu mente ¿qué puede hacer él? o yo ya tú se jodió porque bueno mira el banco llamándome a las 8 la primera llamada mira chocolate mira moreno oye te voy a decir en este tiempo que vivimos la educación los detalles no están de nada lamentablemente sí lamentablemente en este tiempo ¿qué es lo que funciona ahora doctora? entonces las mujeres no están dando importancia a hombres como tú así que tienes ese detalle que se parece con una flor una canción como un chimichurri allí la mujer no yo hago compra billete billete ah bueno ah pues se fungió atención 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 hombre hombre porque siempre dicen que estoy atacando a esos hombres que no no atención yo soy justa hombres tips para que un hombre sepa bien si está eligiendo mal su pareja me gusta ahí está bueno está bueno está bueno ok entonces yo quiero hacer una dinámica con ustedes que cuando yo diga cada punto usted dice usted va a decir moreno miren atención la dinámica que voy a hacer es que después de cada tips usted va a decir no te conviene huye de ella ok a coro vamos a ver primero atención mucha atención tomen anotaciones si conociste a tu pareja en una actividad en donde había una presentación una tarima y ella estaba ahí en el público y cuando el conbero que están animando llamó algunas este voluntarias para hacer un concurso de cual es la más perra dándole para abajo se entendió clarito yo creo repite esa parte esa parte quedó clara y ella sube baila le da pa' va a hacer a todo y encima de eso gana entonces no te conviene huye de ella muy bien muy bien huye te dijo aúye corre corre ni que aúye huye con h huye 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 no huye no ok vamos si si usted tú por ejemplo estás entrando de brazos así muy orgulloso con tu pareja a una discoteca y desde que usted se asuma a la discoteca el DJ dice bueno 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 que hace entrada maribel mario nuevo bueno y con un nuevo acompañante espero que lo pasen bien chévere entonces esa no te conviene huye de ella muy bien si ella fuma huca ay 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 y siempre anda con el pitillo de la huca como si fuera dije en cadenita entonces señores no te conviene huye de ella si cuando escucha una canción que le gusta la dramatiza que tiene esa mujer que yo no pueda darte dime que tiene ella que yo no pueda darte que yo no pueda darte entonces no te conviene huye de ella si se sabe y corea todas las canciones de Tokicha Rochi y La Perferza no te conviene huye de ella si siempre anda con uñas que parecen calimete no te conviene huye de ella si tiene al final de la espalda un tatuaje del último marido que tuvo no te conviene huye de ella si cuando va a destapar un pota de ron y cualquier botella de cachú de mermelada tiene que hacer esto no te conviene huye de ella si en la intimidad con ella ay si ay 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 te emocionaste ella comienza a bucear frases como desbarátame dame cajeta no somos familia déjame tus días tú la parió hembra rompe esa pared que tú no has puesto aquí se metió dame como un carro alquilado no te conviene huye de ella yo soy Martín y tú huyó mi hermano el universo tiene algo mejor para usted tranquilo tranquilo confía pase un intercambio para que tú vayas gracias te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta